Gonzalo Juárez Saludando a toda mi gente de San Pedro Pochutla Saludando a toda mi gente de San Pedro Pochutla Saludando a toda mi gente de San Pedro Pochutla Saludando a toda mi gente de San Pedro Pochutla Saludando a toda mi gente de San Pedro Pochutla ¡Ruja! Vaya para mi amigazo, Salvador Vargas ¿O que no? ¡Uy! ¡Ruja! ¡Ruja!